Mi nombre es César Can Rey, en esta oportunidad estoy dirigiendo al Grupo de Músicos del Ballet Moderno y Folclórico Nacional de Guatemala. Un honor estar trayendo la música de Guatemala al extranjero, en esta ocasión como es Francia, aquí en el gran festival como es Conpolón. Un gran orgullo para cada uno de mis compañeros estar trayendo a conocer las tradiciones de Guatemala, la música de Guatemala, en esta oportunidad tenemos el dar a conocer por medio de un concierto acá con las personas, la música tradicional y la música popular en el cual nos hemos dado cuenta que está siendo bien recibida la marimba y se sorprenden al ver el instrumento, se acercan al instrumento, se preguntan cómo es que sale el sonido y pues es una emoción que nos causa cada uno de nosotros como músicos de Guatemala que venimos representando a Guatemala orgullosamente.